Marcela, fíjate. El tema es, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos el economista Martín Guadalajara? Cuatro años, claro. Cuatro años, cuatro años, sí. Tres años. Él ha tenido, a partir de un año, hijos, primera vuelta, como se le dice. Sí, sí. Que terminó con una bronca por parte de ella en Twitter. Recordemos que no es la primera vez que ella demuestra su bronca en Twitter. La primera bronca que ella tuviera. ¿La madre de sus hijos? No, no, no. No, no. No, no. Y una vez estuvo entrenador. Yendo por etapa, no sé si me siguen. Se casó. Sí, se casó. Ivana, monísima. Modelo, hermosa. Divina. Segunda relación. Segunda gestión. La chica, como el hombre de su vida, en algún momento quiere ser madre. Sí. No siempre pasa, pero en este caso. Van a una clica. De fertilización. Claro, la doctora, bueno, mire, estamos, porque hay algún temita ahí. Y él le dice, doctora, yo estoy, vine obligado. Qué frase, poco feliz, por Dios. Poco feliz es obligar a alguien a ir a una doctora. Ah, claro, que el señor con 50 años te obligan a ir. Obligar a alguien a ir es poco feliz. Por favor, como ella misma declaró en la revista que va a salir ahora, que está a punto de salir, ella no le puso un revólver en la cabeza. Pero si más lo veía, obvio que no. ¿Cuántos años tiene? Un tipo grande. Y si sentís que eso es de obligación, por ahí alguien te puede decir, decíselo antes de ir a la clínica, para qué vas a ir. Y sí. Y después... ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? ¿De qué está en el informe? No. Y alguien, alguien, aparezca. Sí. Ahí es una persona. Ah, ya está. Alguien, aparentemente de la familia del doctor Redrado, cambia los contactos en el nombre Luli por... Lucifer. Lucifer. No. Seis. Seis. Algunos dicen que se cambió solo. Sí, solo. A veces pasa. El panorama. Ahí en este caso estamos ante una situación... Específica. 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 Yo me preocuparía... ¿Cómo cambia? ¿Por qué? En mi teléfono se crea los textos solos. No, sí. No tiene acceso cualquiera. No. ¿Cómo cambió en la... Viste los contactos? Él buscaba la L de Luli y le sale Lucifer. ¿No? Y él al teléfono decía... ¿Lo cuenta ella? Mirá. Ya me hiciste demasiado daño. Digo, y fue eso, ¿viste? Y dije... Yo, digamos, yo tuve en esta relación muchas cosas. No solo recibí, digamos, cosas, digamos, daños de parte de él, sino también de su entorno. Inmerecidamente, te lo digo yo, inmerecidamente. Y fueron horribles y la gente que conoce y la gente que trabaja para él, que vivió lo que yo vivía ahí. Fueron testigos de lo que yo viví. Y a veces el dolor se procesa de distintas maneras. Y yo soy muy respetuoso del dolor. Y sí, lo importante es el respeto que hay en las personas, los momentos vividos que han sido importantísimos. Yo, después también le ponían en el celular de él, le apareció un día que no entendíamos por qué mi nombre, mi nombre, mi número de teléfono le aparecía Lucifer 666. Hemos llegado a un extremo que, yo dije, pero, cuando yo le hablaba, me dio mucho miedo. Es el todo, ¿me entendés? Todo me dio mucho miedo. Toda la situación, y yo estaba viviendo como una cosa y digo, ¿qué está pasando? ¿Me entendés? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo soy buena, digo, yo jamás, dije, nunca les hice nada malo a nadie, ni al entorno de Martín, ni nada. Digo, ¿por qué me merezco esto, no? Y también sigue el diálogo, con lo cual, digo, no está dicho la última palabra y a veces, bueno, a veces el dolor hace que se digan cosas que, bueno, que no han pasado. Estábamos buscando un hijo, de hecho fuimos a una clínica de fertilización asistida. Llegamos, conozco a la doctora, divina. Gracias.